Hola Dios te bendiga, bienvenido a este tutorial. En esta oportunidad nos vamos a estar aprendiendo el canto Quiero el derramar de tu gloria, la versión de Virginia Brito. Este canto se encuentra en Re menor y te lo voy a explicar de una manera básica para que te sea fácil tocarlo. Los acordes que vamos a estar utilizando son Re menor y en su posición fundamental en las notas son Re, Fa y La. El acorde de Sol menor, en su segunda inversión y las notas son Re, Sol y Si bemol. El acorde de Do mayor, en su posición fundamental y las notas son Do, Mi y Sol. El acorde de Fa mayor, en su segunda inversión y las notas son Do, Fa y La. El acorde de Si bemol mayor, en su posición fundamental y las notas son La, Do sostenido y Mi. Y vamos a estar utilizando poquito, pero lo vamos a estar utilizando el acorde de Re mayor en su posición fundamental y las notas son Re, Fa sostenido y La. Esta es una sugerencia que me hicieron y con todo gusto voy a estar la complaciendo. La primera parte de este canto va de la siguiente manera. Muy bien, lo que estamos haciendo aquí es que hacemos Re menor al aire, es decir, cuando digo al aire no lo tocamos sobre ninguna sílaba o palabra, entonces, sino que tocamos el acorde solito, el acorde de Re menor cuatro tiempos y en el tiempo dos comenzamos a cantar. Tú eres mi Dios. En Dios, ahí vamos a hacer el cambio a Sol menor y en ese Sol menor nos vamos a estar cuatro tiempos. Después de Dios, al aire vamos a hacer Do mayor cuatro tiempos y de igual manera en el tiempo dos comenzamos a cantar. Y te adoraré. En la sílaba re, te adoraré, vamos a hacer Fa mayor dos tiempos. Y después al aire, después de adoraré, vamos a hacer Do mayor en la mano derecha, pero el bajo en la mano izquierda va a ser Mi. Mi. Ahí nos vamos a estar dos tiempos. Y ahora, al aire también, Re menor cuatro tiempos y en el tiempo dos comenzamos a cantar la siguiente frase. Tú eres mi Dios. En Dios, Si bemol mayor cuatro tiempos y después de Dios al aire en La mayor cuatro tiempos. En la sílaba re, ahí es Re menor. En la sílaba re de te exaltaré, Re menor cuatro tiempos. Ahora, la siguiente parte del canto lleva los mismos acordes, solo varía la letra. No te olvides que una manera de apoyar este ministerio es dándole pulgar arriba a estos videos. La siguiente parte dice Quiero sentir tu gloria en mí, te quiero adorar y en tu presencia estar. Ok, entonces hacemos Re menor al aire cuatro tiempos y en el tiempo dos comenzamos a cantar. Quiero sentir. El sentir, ahí es Sol menor cuatro tiempos y después de sentir al aire Do mayor cuatro tiempos. Y en el tiempo dos, de igual manera comenzamos a cantar. Y en el tiempo dos, de igual manera comenzamos a cantar. En mi, ahí es Fa mayor dos tiempos. Y después al aire Do mayor en la mano derecha con bajo en Mi dos tiempos. Y después de Do con bajo en Mi, Re menor cuatro tiempos. Y en el tiempo dos, empezamos a cantar. En adorar, en la silabar, ahí es Si bemol mayor cuatro tiempos. Después de adorar al aire La mayor cuatro tiempos. Y en tu presencia estar. En estar, ahí es Re menor cuatro tiempos para ir al coro. No te olvides de darle like a estos videos, por favor, para que sean de bendición a otros hermanos también. El coro dice así. Y repite. Y repite. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu chequina gloria. Quiero sentir. Y pasa de nuevo a esa parte. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en el coro es cuando dice quiero. En quiero es Re menor dos tiempos. Quiero el derramar. En derramar, en la silaba mar, ahí es Re mayor en la mano derecha. Con bajo en Fa sostenido. Con bajo en Fa sostenido. Dos tiempos. Derramar de tu gloria. En gloria es la tercera vez que dice gloria es Sol menor cuatro tiempos. Y después de gloria al aire, la mayor cuatro tiempos. Entonces, si vamos a ir de nuevo a repetir el coro, tu chequina gloria. En gloria es Re menor cuatro tiempos. Esto es para repetir de nuevo el coro. Quiero el derramar de tu gloria. Tu chequina gloria. Dos, tres, cuatro. Y repetimos. Quiero el derramar de tu gloria. Ahora, si lo que queremos es ir de nuevo al verso, cuando dice tu chequina gloria, entonces no vamos a hacer Re menor, sino que en gloria vamos a hacer Si bemol mayor cuatro tiempos. Y después al aire, Do mayor cuatro tiempos. Entonces, aparte quedaría así. Quiero el derramar de tu gloria. Tu chequina gloria. Do. Quiero sentir. Aquí los mismos acordes que ya te expliqué. Luego hay un verso, perdón, hay un puente. Y ese puente, para ir a ese puente, puedes hacer estos mismos acordes. Tu chequina gloria. Si bemol cuatro tiempos. Do mayor cuatro tiempos. Y pasamos al puente, que va así. Tu pieza y tu poder cayó sobre mí, transformando todo mi ser. Tu reino y gloria, Señor, yo declaro en mí, que se haga tu voluntad. Ok, entonces, los acordes de este puente son los siguientes. No te olvides, si estos videos son de bendición a tu vida, darle pulgar arriba a estos videos, por favor. Hacemos un poco más de mi ser. Hacemos fa mayor al aire cuatro tiempos. Y en el tiempo dos comenzamos a cantar. En tu majestad y tu poder, en poder el re menor, cuatro tiempos, cayó sobre mi, en mi ahí es sol menor, cuatro tiempos, transformando todo, en todo ahí es si bemol mayor, dos tiempos, mi ser, en ser ahí es do mayor, dos tiempos. Luego volvemos a fa mayor, cuatro tiempos, al aire, y en el tiempo doce empezamos a cantar. Tu reino y gloria, señor, el re menor, cuatro tiempos, yo declaro en mi, en mi ahí es si bemol mayor, cuatro tiempos, que se haga tu voluntad, en voluntad ahí es la mayor y nos estamos seis tiempos, que se haga tu voluntad, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quiero el derramar, y ahí volvemos de nuevo al coro, ok, pero ya un poco más lento. Quiero el derramar de tu gloria, incluso puedes ir marcándolo solo una vez. Quiero el derramar de tu gloria, quiero el derramar de tu gloria, tu chequina gloria. Para finalizar el canto puedes hacer, cuando es tu chequina, gloria, en gloria, si bemol, cuatro tiempos, luego do mayor, cuatro tiempos, y finalizamos en re menor. Muy bien, espero que este tutorial sea de bendición a tu vida, si te ha gustado dale like, compártelo, y en los comentarios recuerda que puedes dejarme sugerencias de otros tutoriales, y con la ayuda de Dios pronto los estaré subiendo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.